Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí, te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así, un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz en ti, me moriré de hastío. Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar, mejor será para ti, prefiero así, hacerte mal. Yo sé que sufriré, y no me cruzará, una mar de soledad. Adiós, 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 mi amor, recuerda que te amé, que siempre te le amé. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz.